Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y encontramos de nuevo en un vídeo en el que vamos a enseñar el siguiente pago que hemos recibido en Gondel Clinks, una plataforma PTC donde vemos anuncios y generamos ingresos totalmente gratis y ya es el segundo pago que recibimos de esta plataforma ha sido a través de Payer, aquí lo tenéis y son un pago que normalmente tardan muy poquito tiempo en realizar ya que Payer es una plataforma donde el procesamiento de pagos suele ser bastante rápido en comparación con otras plataformas de su estilo. Gondel Clinks es una plataforma que de las últimas que hemos incorporado del tipo PTC, el funcionamiento es muy sencillo, nos damos aquí a la sección de Earn More y la principal es ver anuncios donde aquí tenemos una cantidad de anuncios bastante importante, os recomiendo hacerlas, la mayoría de ellas y si no pues hacer el mínimo que suelen ser las que mejor pagadas están que en este caso son estas de aquí arriba, estas de aquí de regular ADS, os recomiendo hacer estas primero cuatro si queréis hacer el mínimo y también invitar a gente porque la base, la mejor base para ganar dinero en las páginas PTC es referido. Sé que para muchos suena a chino, suena difícil, suena muy complicado pero es algo que si no te pones a hacerlo no lo vas a conseguir y los referidos no llueven, no caen del cielo porque sí, hay que trabajarlo, hay que promocionar, hay que hacer vídeos o blogs, artículos, publicar en foros, moverse mucho para poder conseguir referidos que es lo que al final y al cabo lo va a hacer que los ingresos sean mucho mayores en estas páginas. El funcionamiento es ver anuncios, si no conocéis cómo funcionan las PTC es muy sencillo, pulsamos sobre el botón de ver anuncio, aquí va a haber una barra de tiempo que va a llegar al cero y cuando llegue al cero tenemos que resolver un recaptcha. Estos captchas pueden cambiar, puede ser recaptcha, puede ser un solo en medio, puede ser otro diferente, lo van cambiando normalmente para evitar a los tramposos, a la gente que utiliza autoclickers o robots para hacer estos anuncios sin estar en la página. Damos aquí ok, se nos valida el anuncio y ya podemos cerrar la pestaña y así con todos los anuncios. ¿Podemos complementar con otras tareas? Sí, tenemos aquí otro tipo de tareas pero lo que os recomiendo principalmente los anuncios porque este tipo de tareas suelen ser como un complemento que sí lo podéis hacer como por ejemplo este Golden Click que es el juego de los cuadros, nosotros pulsamos y vemos un anuncio y ganamos premios, créditos, banners, para anuncios o dinero y luego tenemos aquí la sección de encuestas vamos aquí a la sección de encuestas y cerramos esto por aquí y nos pagan algo más pero como ya hablé en anteriores vídeos que las encuestas en las páginas PTC no son la mejor opción como una alternativa si queréis alcanzar un mínimo antes de tiempo es una opción bastante buena pero cuestan mucho más que si lo hacéis por ejemplo en isense, life points o pinigan es decir la misma encuesta en un sitio u otro va a ser muy diferente de lo que es la probabilidad de completarla y básicamente es esto Golden Clicks basaros en ver anuncios en invitar a gente y si queréis complementar las ganancias con la sección de encuestas o Hermann, Hermann y decir el resto de opciones lo podéis hacer y aquí os dejo la recomendación de Golden Clicks una página PTC que sigue pagando sigue funcionando y que recomendamos trabajar y además también recomiendo Payer aquí tenéis también si entras el artículo opción a poder registraros en esta plataforma que es gratuita igualmente donde vais a poder recibir pagos tanto de Golden Clicks como de otras páginas nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos pasaros por mi blog llena tus bolsillos punto con donde anuncio nuevas páginas pruebas de pago como esta noticias novedades guías y en el blog y en el canal suscribiros si os gusta el contenido y dar a la campana si queréis que os notifiquen cuando haya nuevas nuevo contenido nos vamos viendo aquí en el canal en un próximo vídeo adiós